Estamos convocando una marcha de protesta para el día de mañana miércoles. A las 18.30 nos vamos a concentrar en el reloj y vamos a bajar por las principales arterias de la ciudad hasta desembocar en el centro. El motivo de esta marcha fundamentalmente es ante la falta de respuesta de las autoridades al pliego petitorio que hemos emanado y que hemos hecho conocer a las mismas sobre el tema de agua. Porque creemos que el tema de agua no se debe solucionar con temas de emergencia, temas coyunturales, sino que se debe dar una solución de fondo. Y en ese sentido estamos exigiendo que las autoridades aseguren el financiamiento completo del proyecto Sucre 3 y que se inicie su construcción hasta inicios de la gestión del siguiente año para que no volvamos a tener otra nueva crisis del agua.